¿Qué? ¿Omilia? Hola, amig. ¿Cómo estáis, amigos? ¿Nos echabais de menos? ¿Cómo estáis? Estabas ocupados. Parece que me había tocado y todo. Con esa voz. Estoy drogado. No es mi culpa. Alguien me hizo así. El chivo me vomita bloques. Y ya estamos otro día más aquí en Mika, en nuestro canal de YouTube, subiendo vídeos, comentando vídeos de Minecraft y haciendo que la gente disfrute de su contenido. Gracias por visitarnos y suscribiros si os gustó el vídeo. ¡Spam! ¡Spam! Me gusta. Yo lo compraría. 10-10. ¿Lo comprarías? ¿En serio? Sí, tío. Archivos los compraría en nuestros propios vídeos. Es un poco tonto. Coño. Le he dado a la tecla de ir para atrás, en lugar de ir para adelante. Ah, la semana que hay internet, como siempre. Qué raro. Es que es muy raro que archivos se lo caigan en internet. Vaya. No hay más comentarios. Cuidado. Veo una araña. Con fuego. ¿Spiderman? Sí. Lo muy puto sube para arriba. ¡Spider cerdo! ¡Spider cerdo! ¡Spider cerdo! ¡Totos creen! ¡Spider cerdo! ¡Vamos dentro! ¡Eventa tu dentro! Espérate. ¡Oh, shit! ¡Cúbreme! ¡Subactim! ¡Go! ¡Hostia! ¡Arena trampa! ¡Arena trampa! ¿Qué te juegas? Espérate. ¿Ah, no? ¿No es trampa? Pues se te furzan. No me creo que no sea trampa. Cubre un momento. Aquí hay un spawner. Espérate. Espérate. Esto no hace nada. ¡Fuck's sake! Me echaba de menos esa cantidad de... ¡Hostia, qué guay! ¡Ah! 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 ¡Hostia, qué guay! Bueno. Ya no hay spawner. Felicidades. Cuidado. Un... Un... Un enero. Está todo festivado al final. ¿Qué? Un MP. Un MP. No... Mira aquí va. ¡No, no, no, no! Archiva, vete de atrás. Espérate. Mira atrás, mira atrás, mira atrás un momento. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está la inteligencia. ¿Qué había aquí? No. Aparte de nada. No. ¡Burro! No, no. No... No, no. No, porque... No, no. No. No, no. 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 No, no. ¡Ven! 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 ¡Ah! ¡Tenemos a todos! ¡Kiski aquí cabreado! ¡Ya! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Defensiva y punto! ¡Ah! ¡Yo! ¡No! ¡No! ¡Ya está! ¡No! ¡Ups! ¡Señor, el archivo lo está hecho! ¡Yo lo dejé! ¡No sé! ¿Quieres una patata? ¡No! ¡Tengo una patata! ¡Que mejor la plantamos! ¡Uy! Bueno... O sea, que la vamos a perder en dos minutos, ¿no? ¿Por qué? ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Uh! ¡Joder, hermano! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uf! ¡Y me bloquea la ancorcha! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Va por el camino de verdad! ¡Vale! 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 ¡Ahí la tendrá! ¡Vale! ¡Hola einen Full Spawner! ¡No puede ser que estén saliendo aquí en medio! Son de ahí aquí en medio, ¡mira! ¡Mlinear! ¡Mira! ¡Mira! ¡Trampa! Es que la he visto, digo, caerá para... caerá bajo el amo o algo, ¿eh? No, me la han colado, salmón, ¿qué hago? Me estoy esperando a que vengas. Vale, digo, ¿qué coño ha caído o algo? ¿Tienes mis cosas? No, no puedo ir a muchos zombies. Bueno, pues bienvenidos a las aventuras de... What? Bienvenidos a las aventuras de volver al sitio. ¿Dónde era? Pues es que no me acuerdo. A ver, cuando llegara primero aquí... ¿Quieres TNT? ¿Tú qué voy a tener? Hay un cofre lleno de TNTs. Oh, oh, guarda. A ver... Supongo que es aquí. Sí, por las pitas que tiene esto... Cariño, ya voy. ¿Estás con problemas? No... ¿No? Pues coge a mi esposa. No puedo, tío. Estoy intentándolo y hay demasiada gente. Ya que sí que está teniendo problemas. Oh, shit. Venga. Voy a ver tu trampa que te ha disparado. ¿Ociones? Sí, instant damage. A ver, ahora está la trampa. ¡Hostia! ¡Que detrás de la trampa hay un spammer de mil arañas! ¡Hijo de puta! ¡Oh, my God! What the fuck? Oye, oye, oye. Please. ¿También? 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 Oye, mas... No... Estoy intentando romper eso. Porque no nos maten luego. Joder, lo pago. ¡Ya! ¡Ya! Y por aquí sí debajo sí debajo. ¡Ya! ¡Ya! Sí, pues menos mal que no te has caído la trampa de verdad, porque la trampa de verdad te quedes a la lava. Ah, ¿ves? ¿Qué se buscaba yo? Sandokan dijo un día... ¡Dadme todo lo mío! ¡Cabrales! ¡Woohoo! He recuperado. Muy negro. Estoy limpiado las trampas. Bueno... Casi todo lo mío he recuperado. Trampas limpias. Hay un spawner aquí. Estoy viendo. Estoy viendo. Tío... Hay que limpiar las crayotas. ¿Habéis visto este cofre que tiene una teta, eh? La que tengo yo. Ah, la que soy tú. Sí, sí, sí. Hola. Vale. Pues hasta aquí será seguro ya. ¡Ay, tío! ¡Hay tiene spawner! ¡Me he quitado! ¡Hay otro! ¡No, tío! ¡Está ahí! ¡Hay dos entonces! Pues todo bien. Ya lo vemos pasar. A ver... ¡Un momento! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ven, 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 ven... ¡F*** esto! ¡Bridge! ¡Policía! ¡Policía! ¡Hala! ¿Contento? Más vale. ¿Qué es? ¿Tenemos aquí? Una caída de la tienda. Bueno, 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 bueno... Un ataque de la, chik. ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, alto! Hay Pigman, no ataques y no tendría que haber problemas creo que están chetados y ya son enemigos ¿Sois enemigos? ¡Solo, ma fucking bitch! ¡Aparta, aparta! ¡Sube, sube! ¡No ataques, no ataques, no ataques, no ataques! ¿Cómo que no ataques son por los otros? Que se caiga solo, porque los demás no han venido, solo ha venido él Y a lo mejor este aún está tocado de antes Si no se lo está bajando vidas haciendo esto ¿Ahora? Pues espérate Venga, donde tengo yo la posica ¡Hala! ¡Saluda al BC! ¡Aparta! Tengo fechas en juego de recuerdo ¿Así? ¡Ah, pues! Tío, te contrato Tengo el arco bastante tocado ¡Fuego a discreción! Me gusta como trabajas ¡A la caberita! ¡A la caberita! ¡A la caberita! ¡Ostias! ¡Guau! A ver El spawner está aquí Tengo picos... No tengo picos suficientes Igual ¡Fuck this! ¡Rescate! ¡A la caberita! ¡Que rescate si he acabado yo con todos! ¡A ver! ¿Montos que haya para volver o...? ¡Sí, sí, sí, sí! Claro está A ver A ver Podríamos hacer música de... Sin Aronita Hero o algo así, ¿no? ¡Mira! Formación defensiva ¡A la caberita! ¡A la caberita! ¡A la caberita! ¡A la caberita! ¡Me estoy quedando sin comida! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Tú! ¡Ve arriba! ¡Lloven sandías, tío! ¡Hala! Ya está. Ya tenemos salida. ¿Qué hay aquí dentro? No sé, pero... Hay un amigo. Aquí hay agua. Hay un... Oh, mira, aquí hay un cofre de los tuyos que te puede molar. Los caídos son un montón de escaletos. Yo tengo una idea muy buena. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Se han subido. Que dispara un fuego. ¡Se pelean entre ellos! ¿Quién ganará? Se lo vivirá ese de hoy al fondo. Qué pelea de sniper, tío. Mira, 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 mira. Hay esas creepers cargados, muchachos. Mejor no vamos, ¿no? Tío, que hay aquí un spade, aquí abajo. En el casillo. Mejor no vamos, ¿no? Pues que no. Mi pico está a punto de petar. Sí, sí, sí. ¿Cómo tienes esto? Pues vamos a hacer otra técnica. La técnica de ir en modo dual. A ver, si uno hace cebo y el otro tiene vía libre. Vale, yo diría que alguien ha disparado a un creeper y lo ha hecho mal. Como dijo Pipi, no soy inteligente. Hostia, lo cae aquí. Archibald, es que hay una mina de esas también. A ver. Sandía 4. Hace 22, 15. ¿Cómo lo llevas? Cambio. Mal. Yo estoy viendo un espectáculo. Yo me estoy acercando por arriba. No sé qué va a ser yo, pero ve tú por arriba, pues. Parece que están más atentos a ti que no a mí. No te importa, ¿no? En absoluto. Lo que veo es que hacer el drop será un poco chungo. Porque está a petar de bichos. Muero. Vete al pasillo. Uf, no muerto de milagro. Es primero que me cure. Dios mío, tío. Pero ¿qué hay aquí abajo? Vamos, parece la piscina de la fiesta del Sunrow. Es que míralos, míralos. Es real, mío. Incluso ese tiene... ¡Guau, guau, 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 guau! Van listos para la party. Eso sí que es... ¡Guau, guau, 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 guau! A ver... No tienes TNT, ¿eh? Proporciono un par de TNTs, please. Ah, has podido pensar mis ideas. Orgulloso soy el A. Ahí está. Toma un par de estos. Proporciono un chupinazo. Usa el Shift, que así no nos ven del todo. Por distancia. El TNT, ¿por qué no me lo das? Pues si le he puesto ahí uno. No tienes un arco de fuego, tú. Sí, pero yo no quería ponerlo ahí. Yo quería ponerlo al otro lado. Ese abrío no le he dado. ¡Chupinazo en tu cara! ¡Yeah! No quería, ¿no? Sí, sí. ¡Cuidado! Pensaba que había que irlo también. Y ahora... ¿Y ahora qué hacemos? Nada, era una mierda aparte. En el cofre había una cosa de hierro. De oro. ¿Has visto? Solo había eso. Es una broma, ¿no? Entonces hay que ir por el otro lado. ¡Guau! ¡Qué tipo ya es! ¡Ah, no sé! O sea, que la cosa es ir por aquí. Claro, un S. ¿What? A ver. Hay que ir por aquí, entonces. ¡Cucú! ¿Qué tenemos aquí? Un Creeper Bug. Yo preguntaría qué tenemos por aquí. Ese Creeper está arriba. Cuidado. ¡Arch! Estoy sin pico. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Aparta, 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 aparta. ¿Por? ¡Granada! ¿Granada dónde? Bueno, seguí ahora siendo mi obra de arte. ¡Vaya! Esto es de exploración. ¿Vale? Vale, hay luz al fondo. Bueno, no sé qué hay. Depende o sea, como la zona de las torres. ¿Eh? Entendemos, ¿no? Vaya, vaya. Vaya, vaya tú por dónde. Estoy bloqueado. Hay lava justo encima, ¿eh? Justo aquí. ¿Dónde? Aquí hay lava, mira. Botea. Aquí, ¿dónde estoy yo? Sí, pues podrías hacer un camino para que quillera y los quemara. Pero si no tengo pico yo. ¡Ay, Arnillo! Lo que yo tengo es esto. Tienes troposcientos mil de cobblestone. Toma. Sí, no tengo madera para hacer nada. Toma. Todo lo que tengo. Ahora está mejor. Vamos a hacer una clafting. Sí, he vuelto a la vida. ¡Oh! Cuidado. Oye, esto que estaba haciendo bloqueo, también un camino. Ah, que me acuerdo. Esos tíos son invencibles a fuego, ¿no? No lo sé. Ah, yo soy cintillas. Tenemos inteligentes. Voy a hacer un poco de tir, ya. A ver. A ver, atención. Esto puede ser un gran fail. A un gran paso para la humanidad. Tuyo. ¡Vamos ya! Sinceramente no veo por donde hay que ir. ¡Vamos a tu vigía! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Lo estás viendo? Sí. Me he hecho una visión privilegiada del sistema. Así me ha roto el pico, ya. ¡Fucking hell! ¡Vamos, vamos! ¡Araña! ¡Araña! ¡También madera! ¿Qué es pico? ¡Joder, cómo! ¡Tira, tira! ¿Se te ocurre yo que si haces así lo lideras más? No se cae por su lado. ¿O qué crees que...? Abre, anda, abre. No sé por dónde es, eh. Es que... ¿Qué? No, no se lo he hecho yo, pero aquí yo habría que probar de ir para abajo. Espérate, espérate, espérate. Tú, 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 tú. Hazme un favor. ¿Cuál? Aquí te he dejado un... Un compañero que quiere ir abajo. ¿Te puedes hacer el favor? ¿En serio? Toma. No, 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 no. Espera. Aquí hay compañía. Espérate. Me voy a dejarla solo, ¿no? ¿Has visto que estoy en el Civilization? ¿Has visto? Ratas, tío. Ratas. Y al Dr. Jones no le gustan las ratas. ¿Qué has hecho aquí, tío? Quería ver si veo algo por abajo. Espérate, ¿cómo voy a hacer la supermisión aquí? ¡Oh, allá! ¡Tú, allá! ¡Ja, ja, ja! ¡In her chival! ¡The magic chival! ¡Golpe de remo! Cuidado, eh, que aquí si esto se cae, no hay nada. Es para allá abajo, eh. Estoy viendo que ahí abajo hay camino y todo. Hay luz, ¿no? ¡Hostia, hierro allá abajo! Sí, sí, pero se diga esto. Pero hierro tenemos un buen... ¡Mira, mira, mira! ¡Has puesto un truco! Estás flipando, ¿no? Sí. Las vainas sirven como bloque y los puedes montar encima. Tiro una cosa, hay esqueletos. No. Por favor, no. Voy rompiendo las vainas que si no puedo hacer seguridad. ¡Ay, diamante! ¡Diamante! Uno de diamante al fondo, tío. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Perdone, señor gratifico, es el Ultra Mega Super HD! Estás perdonado, tranquilo. Uno sabe perdonar a los demás. Él, sin embargo, no tanto. ¿Quién voy a mirar yo en Enderman? Porque yo quiero. ¿Y dónde coño estará Enderman? Si tenemos que mirar a nosotros... ¿Se habrá enfadado con lava o algo? ¡Míjalo! Son así. Madre mía, la que estamos haciendo con las vainas aquí. ¿Tienes antorchas? Sí. Lo digo porque el camino va a quedar un poco inestable. Vamos a llamarlo. Salir la mapa. ¿En serio ves de diamante allá abajo, macho? Yo veo dos, tres, que lo mejor... Mira, fíjate. Uno, dos... Puede ser tres, cuatro, eso. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... Once, creo yo. Si tenemos para un bloque y algo más. Pero habrá que ser muy cuidadoso. Pues se hace el bloque primero y luego se hace algo más. ¿Tienes pico de hierro? No. Fuck. Pues habrá que volver... ¿Tienes hierro aquí abajo? Sí. Yes. Tenemos piedra y... hay que ir hacia el hierro no tengo mucho más ilumina por aquí que estoy en zona 0 vaya operación operación vainas poco a poco nos convertimos en pro vamos a la siguiente serie que será territorio 3 territorio imposible hardcore extremo no hay carbón ahí abajo tengo carbón yo pero cóbreme no te tires por lo que más quieras no tengo ganas de cubrirte tanto estoy con shift si me veo alguno avísame solo necesitamos 3 perfecto tenemos uno coge más y esa no te vayas a morir pero avísame que soy con shift si viene alguien avísame ven uno pero no te pueden pillar no te voy a caer no no tengo 6 Aquí hay más, aquí hay más, por aquí hay más. Pilla nueve, si eso. Watch my back. Lo único que te pido. Estoy cubriendo, no viene nadie, tío. Perfecto, entonces, perfecto. La casting está arriba. ¿Tienes cobalt para hacer un horno? Coño, creo que tengo cobalt. Pues voy a hacer un horno arriba. Te llevarás para arriba a hacer el horno. Incluso dos. Nos quedan como tres colores, puede ser. Creo que sí. El bloque de oro ya estaba. Lo conseguí con... Lo hiciste tú. Verdad. Debe quedar el de diamante. Y ahora lo conseguiremos. Sí, así podemos hacer esto. De hecho, el camino de subida más seguro. Oh, bien, 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 bien. Primero haces bien el TNT, luego haces camino. Bien, 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 bien. Me gusta cómo trabajas. Estás junto al talón. Joder, hermano, no te contraté yo tipo al canal. ¿Dónde vas? Tira para abajo. No vamos a hacer viajes cada vez que queramos hacer una cosa, ¿no? Tú o yo, pero uno de los dos. ¿Tienes la crafting, tú? Sí. ¿Qué? What the fuck was that? Escucha un pedazo de golpe aquí. ¿Dónde? En mi casa. Se ha movido un poco el sol y todo. Joder. Bueno, eso es normal, ¿eh? Coloquio usted el material. ¿Tiene algún horno? Sí, sí. Espero que se me diga un bloque y lo he puesto en medio. ¿Qué? 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 estoy hablando porque a mí se me ha quedado el de este que si lo miras es un... Excuse me. Qué raro. Sí, ahora te has ido. ¿Así? Sí, se te has conectado. Amigo. No estoy grabando ya supongo. A ver, pongo para parar.